¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Me pasó un vídeo diciéndome que, bueno, que mirase un directo, ¿no? Que mirase un directo de un minuto hasta un minuto, que lo viese, ¿no? Tal cual, y digo, bueno, voy a verlo, no tengo nada que hacer, ¿no? Lo vi, y no os podéis imaginar lo que me reí con ese vídeo, o sea, por eso os lo traigo, ¿no? Le pedí permiso para traerlo al canal, tendréis el canal en la descripción del chaval, la verdad es que es súper gracioso, es un fail que dura unos 4 minutos por ahí, es que te estás los 4 minutos riendo, tío. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Y nada, para todo esto, si, bueno, he pensado, ¿vale? Que sigamos a 200 likes en este vídeo, podría hacer una serie para vosotros, una serie de suscriptores, donde me mandéis vosotros vuestros clips, vuestros fails, ¿no? O vuestras, no sé, vuestros mejores momentos en Call of Duty, ¿no? Ya sea multi, tanto zombies, da igual, o sea, en Call of Duty en general, ¿vale? Para que yo reaccione, ¿no? O sea, reaccionando a los fails o mejores vídeos de mis suscriptores, ¿no? Yo creo que puede estar bastante guay, ¿no? Así que nada, depende de vosotros, ¿no? Si os molaría la idea, ponedlo por los comentarios igualmente, ¿vale? Y dejad un like, ¿vale, gente? Así que nada, ahora sí, no quiero enredarme más, o sea, quiero ponerlo ya al vídeo. Así que nada, os dejo con el vídeo del suscriptor, si os mola es eso mismo, dejad un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! Si lo oye en él, uy, si lo oye. Bueno, a Dragón creo que no lo oye mucho. Vale, ya está. ¿Quieres ir a hacer algo? ¿Me lo quedo yo? Sí, voy a hacer pisos. Vale. Pues me han dado dos hostias. No, 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 no. ¡James, vuelve! ¡James! ¡Te han tirado! ¡James! ¡Te han tirado! ¡No! ¡Pero aquí vienen los zombies! ¡James, vuelve! ¡Tú, tiro, monos! Como no le... Como no le pete por WhatsApp. ¡Tú! 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 ¡No! ¡Te han tirado! ¡Han tirado! ¡No! ¡James, vuelve! ¡Te han tirado! ¡No! ¡Aumente! ¡No! ¡Calla! ¡Estoy concentrado! ¡No! ¡Calla! ¡Estoy concentrado! ¡No hay victoria! ¡Sólo muerte! ¡¡Han tirado! ¡En bendiciones del cielo! ¡Han tirado! ¡Nos tiráis del poder! ¡Han tirado! ¡Han tirado! ¡Han tirado! ¡James, vuelve, por favor! ¡James! ¡No! ¡No, no puede pasar esto! No me detendré hasta que os destruya a todos ¿Qué pasa, por favor? Pablo Tú, qué... Estoy acojonado Que tengo miedo ¿Por qué? Que James no viene ¿Pero qué haces de ti? ¿Pero qué haces de ti? Esta arma no servirá para nada sin balas James, tío ¿Qué ha pasado? Va a morir James No, no, pero va a morir él No, James vuelve ya No, no, no Joder, justo cuando he llegado No tengo monos ahora, tío No, 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 no Joder ¿Qué hago? No tengo thunder ¿Qué es? ¿Tampoco? Tampoco He gastado un montonazo, chaval ¿Cómo le hago, tío? No Me muero Madre mía ¿Qué has hecho, tío? ¿Quién me ha encierrado el zombie? Me he distraído un poco Me cago en tus moridos Hostia, los... Se van a descojonar, tío Eh, eh, esto es un secreto Se viene Setup ¿Quién me ha encierrado el zombie?